¿De dónde sos? Yo vivo en Melbourne, en Australia ¿Cómo es que te hiciste hinchando? Bueno, viví acá, soy argentino por supuesto Jugué en inferiores acá y me fui hace 8 años a Australia Y la verdad que Bueno, estoy viviendo allá y vengo Hace 3 años que no vengo a ver a Lars Imaginate como estoy, mis viejos no saben Hace 3 años que no volví No vengo acá, sí, mis viejos no saben que estoy acá Van a venir en un rato, van a estar por acá Y va a ser una sorpresa ¿Y ahí le vas a dar la sorpresa? Le voy a dar la sorpresa en la cancha, en la platea ¿Cuándo llegaste? Recién, hace 2 horas, 3 2 horas de Seiza, hiciste Seiza-Zarandí Melbourne, New Zealand, Seiza-Zarandí ¿Y dónde dejaste las cosas? La dejé en un amigo, sí, tengo todas las cosas de un amigo Tengo acá mi billetera, todo, no tengo ni siquiera No sé si voy a poder entrar porque no tengo pesos Y al final, Adriano pudo reencontrarse con su familia en la cancha Y disfrutar el triunfo de Arsenal ¿Cuánto haces? 3 años Sí, 3, y yo Tuve que decir que me gané una camiseta y que la vayan a buscar por la cabina 6 Vamos al lugar de siempre acá arriba y yo estaba mirando para allá Y yo estaba mirando y veo una luz así, ¿viste? Y digo, ¿este quién es? Y miro así Y empecé a putear, otra cosa me quedaba Imagino que la emoción no es por el triunfo agónico de Arsenal No puedo hablar, no puedo hablar, acá que me haga la sorpresa de que venga de Australia y me encuentre acá Y fue re emocionante ¿Cuándo te quedaste? Dos semanitas nomás No le mientas, ¿eh? No, no, dos semanas, no, me quedo dos semanas, no puedo, el deber me impide que tengo que volver Una historia tremenda y con final feliz Es un poco lo que es el fútbol, un poco de sorpresa, un poco de pasión, un poco de alegría Y cero violencia, ¿no? En esta época que estamos todos medios así, un poco mal con la violencia, con estas historias El fútbol es alegría y familia Ponle la piel de gallina Qué bárbaro Qué lindo, ¿no? Qué lindo que la cancha de Arsenal haya sido el escenario que el tipo eligió Impresionante Para encontrarse con su familia Claro, lo eligió porque llegó y jugaba a Arsenal Habrá mirado y dijo, juega a Arsenal, yo no me voy a perder un partido si estoy 15 días Nomás con el viaje largo, no es un viaje de dos horas Qué buena onda Ya venís sabiendo cuándo juega Qué bueno Gran historia, espectacular historia que nos trae Fabio Togman a paso a paso